CUA Información En primer lugar y como no agradecer que la organización se haya acordado de mí y haya tenido la deferencia de invitarme a esta mesa En segundo lugar agradecer la asistencia de las y los presentes porque sin esta presencia el acto no tendría ningún sentido Y en tercer lugar confesaros que el problema que tiene de hablar después de que haya habido una mesa tan buena como la anterior es que uno le da un poco de pudor y tiene la sensación que aquello de que mejor no hablo me voy porque ha quedado todo muy bien Disculpa Bueno, y ayer me pasó otra cosa Nosotros llegamos ahí por la tarde, estuvimos en una reunión con chicos de aquí de Bilbao Yo no acostumbro a beber, me tomé tres copas de vino Lo que quiere decir, no que me emborrachara, que de verdad que no Me acuerdo de todo Cuando uno toma alcohol la próstata se inflama un poco más y te levantan más veces De normal uno lo tiene controlado, se levanta dormido, hace pis y se vuelve a dormir Esta noche que he dormido estupendamente no ha sido así Cada vez que me levantaba me ponía a darle vueltas a la ponencia Y la cambiaba Con lo cual me he pasado toda la noche cambiando la ponencia Bueno, voy a intentar ceñirme, a ver si soy capaz Yo te agradecería que me avisaras cinco minutos antes al tiempo que tengo asignado Y quiero decir pocas cosas porque creo que lo realmente interesante puede ser lo que ocurra a partir de nuestras intervenciones Lo que planteéis, digáis, opinéis, discutáis La gente que nos acompañáis en este momento aquí en la sala El tema tiene que ver, se me plantea así, con las experiencias del trabajo con hombre en el Estado español España, ¿sabéis eso que hay más allá de la frontera vasca? Porque de Euskadi va a hablar Ander y el compañero nos va a hablar de su experiencia latinoamericana Tan cercana y lejana a la vez Lo digo porque uno nunca sabe si el rayato es próximo o lo contrario Y claro, cuando se dice, vamos a hablar de las experiencias, del trabajo con hombres De los aprendizajes, de los fracasos Hay alguien que quizá tendría más cosas que decir que yo A ver, yo creo que la mayor parte de experiencias de trabajo con hombres Han sido posibles por el apoyo que hemos recibido de sectores del movimiento feminista Que desde los sitios en los que estaban, nos han invitado a congresos, nos han invitado a jornadas, nos han abierto sus espacios Hasta el punto de que durante muchos años uno iba a espacios para hablar de hombres A un público casi exclusivamente de mujeres Con lo cual se supone que el cambio de los hombres, a quien tenía que interesarle a los hombres Pero el público que venía a escuchar y a debatir era un público compuesto muy mayoritariamente por mujeres Luego, estas mujeres que de algún modo creyeron que teníamos algo interesante que aportar Son las que de alguna forma podrían hacer balance De si esa cesión de espacios les ha valido o no les ha valido la pena Está por medir exactamente cuál es el impacto Y además debe ser muy difícil de nuestra intervención En el conjunto de la sociedad y en el colectivo de hombres en particular Yo no sé si alguno de los programas institucionales que han funcionado Ha hecho algún tipo de medida de ese impacto Yo no lo conozco, pero sería interesante A ver, yo creo que prácticamente la mayoría de las mujeres Raquel Osborne decía una vez que lo que diferencia las relaciones entre hombres y mujeres De las relaciones entre ricos y pobres o entre las razas Es que la mayoría de la población nos empeñamos de compartir la vida íntima con alguien del otro sexo Con lo cual no podemos plantearnos ir cada uno por su cuenta ¿Qué quiero decir? Que quien podría también decir mucho De en qué medida el trabajo que se hace hacia los hombres Ha dado o no algún fruto Son todas aquellas mujeres que comparten su vida íntima, su vida laboral, su vida asociativa Con hombres que se dicen en proceso de cambio Dicho eso, a ver, ¿quién puede decir que es un hombre por la igualdad? Y vamos a distinguir entre hombre por la igualdad de hombre igualitario Hombre, un hombre por la igualdad es todo aquel hombre que con más o menos coherencia Apuesta por esa igualdad y está en contra de las desigualdades Las inconsecuencias y las incoherencias son propias de cualquier proceso Es decir, yo creo que de lo que decimos tanto hombres como mujeres Al apostar por la igualdad a lo que es nuestra vida cotidiana Poca gente soportamos la prueba del algodón Entonces, es más fácil ser antipatriarcal que ser igualitario Lo primero es una apuesta, es una voluntad Que te hace vivir en permanente sentimiento de culpa Por no dar la talla Lo difícil es ser coherente Pero el estar a favor de la igualdad Supone un cambio cualitativo respecto al momento anterior Yo pongo muchas veces el ejemplo de Mi padre no se levantaba nunca A poner el café en mitad de una película en televisión Simplemente porque no entendía que eso le correspondiera Yo a la vez que no me levanto Sé que me estoy escaqueando Lo que a él no le generaba ningún conflicto A mí me genera conflictos Bueno, pues es un paso Es una situación en la que uno no puede evitar Estar permanentemente revisándose Acerca de cuál es su grado de coherencia Entre lo que dice y lo que vive Los hombres por la igualdad No somos un movimiento reivindicativo clásico De estos que buscan directamente beneficios para su colectivo Y no lo somos Porque estar por la igualdad Implica priorizar la lucha contra las desigualdades Y quien padece las desigualdades No somos nosotros Luego Vamos a decir Que la felicidad que la igualdad promete a los hombres Resulta más de la pérdida de su poder Que de su incremento Dicho de otra forma Tenemos que ceder o perder poder Perdiendo al mismo tiempo Reconocimiento social En lugar de conquistarlo Explico lo que quiero decir con esto muy brevemente Mientras que para las mujeres La conquista del espacio público Y del mercado de trabajo Ha supuesto un empoderamiento Y un incremento de la consideración social De su papel social En el caso de los hombres La conquista del espacio privado Los afectos, etcétera, etcétera Implica personalmente una cierta invisibilización Y una cierta pérdida De ese reconocimiento No por casualidad Los comentarios que suelen hacer Los amigos de toda la vida Son más bien jocosos ¿No? Por tanto Ser un hombre A favor de la igualdad Tiene algo de apuesta voluntarista Eso explica En buena medida Que el movimiento de hombres por la igualdad Jamás vaya a ser En principio Un movimiento De masas Equiparable Al movimiento feminista Puntualmente Pueden salir más hombres a la calle Pero nunca lo va a ser Ni siquiera yo creo Que podemos aspirar a que lo sean De hecho Tanto es así que nosotros Cuando hablamos del movimiento De los hombres por la igualdad Hablamos del meneillo De los hombres por la igualdad Porque lo del movimiento Nos parece que tiene así Como un contenido Sociológico Antropológico Histórico Que obviamente Lo nuestro No lo tiene A pesar de que hayamos pasado De ser Hoy lo comentábamos En el café Yo recuerdo Aquella época En que Yendo en taxi A una reunión Decíamos Desde luego Como el taxi Se estrelle Se acaba el movimiento No más por la igualdad Porque cabíamos dentro del taxi Claro Si yo veo La cantidad de hombres Que hay aquí Que llenan un microbus Pues hombre Hemos avanzado algo ¿Verdad? Y yo espero Que sigamos creciendo Pero desde luego El crecimiento Va a tener siempre Esas diferencias En cualquier caso A ver Hay una cosa Que es muy difícil De gestionar Y que me gustaría Que fuera un tema Objeto de debate Desde luego Como Meneillo Vivimos una contradicción Por una parte Sabemos que como hombres Tenemos que perder poder Pero por otra parte Como movimiento Necesitamos ganar Visibilidad Para poder ser un referente Para el resto Del colectivo masculino Y eso es un problema Es aquello que decía Mi hijo Decía papá Es que yo no puedo ser pacifista Y defenderme de los pegones ¿Cómo gestionas eso? ¿Sí? Es un tema En el que nos vemos Permanentemente No solo nosotros Aprisionados Sino permanentemente Cuestionados Por determinados Mientras que un sector Del movimiento feminista Dice dónde están los hombres Y por qué no estáis más presentes Hay otro sector que dice Lo mejor que podéis hacer Para echarnos una mano Es quedaros en vuestra casa Bueno Esa contradicción Que nos llega En forma de demanda O de queja Es una contradicción Que también Vivimos nosotros Hay un Yo creo que En cualquier caso En todo esto Hay una especie De error de partida Y es pensar Que el movimiento De hombres Depende de la voluntad De los que estamos aquí Y cuatro más De los que componemos El Meneillo Y para explicar un poco Todo el tema este De experiencia Fracaso No se queda El movimiento de hombres En el estado español Que no es Cádiz De alguna forma Tengo que explicar Cómo nace Y cuál es su desarrollo Porque si no hay cosas Que no se entienden A ver Todo empieza Es mentira El primer referente Que tenemos Es un artículo De José Vicente Marqués De hace 35 años Que era sobre La alienación del varón Es el primer hombre Que en voz alta Se le ocurre reflexionar Sobre cómo estamos Los hombres Y a dónde vamos Los primeros grupos De hombres Que surgen Espontáneamente Sin conocimiento Entre ellos Va a ser En el año 85 Que surge Un grupo en Valencia Promovido Por Fina Sanz Una feminista Muy conocida En la ciudad De la época Y un grupo Que surge en Valencia Promovido por un valenciano Que era yo Que vivía entonces En Sevilla Nos enteramos Que habíamos promovido Dos grupos Con intenciones similares Tres o cuatro años después Y yo conocí El artículo de Marqués Al que hacía referencia Veinte años después De que se publicara Quiere decir Que no tenía que ver No fue influencia directa De nada Fue una necesidad personal De encontrarme Con hombres Para ver Cómo nos vivíamos Ante un cambio En las relaciones sociales Que había provocado El cambio de las mujeres Desde entonces Hasta aquí Han surgido Y han desaparecido Que se llama Más de cien grupos de hombres Por decir algo Lo curioso Es que Una gran cantidad De estos grupos Han surgido Descubriendo ellos El Mediterráneo Es decir Sin saber Que existía Ninguna experiencia parecida Lo que quiero decir Que aunque nosotros Aunque la gente Que formamos el Meneillo Decidiéramos Autodisolvernos Nada impediría Que siguieran surgiendo Grupos de hombres Para analizar críticamente La condición masculina Y cuál es el papel Que desempeñamos En este proceso De cambio ¿Por qué? Porque La reflexión De los hombres Respende Depende De una necesidad objetiva Que plantea El cambio de las mujeres Y luego Por otra cosa Que a mí me parece Que en este momento Hay que poner sobre la mesa Y que es absolutamente Imprescindible La sociedad igualitaria Que propone el feminismo Es absolutamente Imposible De conseguir Sin la implicación Consciente De los hombres Imposible La experiencia De los países Más avanzados Los escandinavos En todo lo que es El empoderamiento De la mujer Y la legislación En el terreno formal Demuestran en temas Como la violencia de género Al que ha hecho referencia Miguel Lorente Que es un fenómeno Que no disminuye Porque no está claro Que los hombres De estos países Sean menos machistas De los que son Con unas legislaciones Bastante más reaccionarias Luego El tema a mí Ese me parece Que es un tema Interesantísimo De discutir A ver En este proceso De aparición espontánea De grupos de hombres En algún momento Nos encontramos Algunos En un congreso Que ¿Quiénes eran Los primeros hombres Que empiezan A preocuparse Por esto Allá a principios De los 80? Bueno Pues en general Son hombres Que tienen De parejas A feministas Yo quiero recordar Que José Vicente Marqués Estaba en aquella época Casado Con Celia Morós El grupo El grupo de Valencia Nace por sugerencia De fina Y yo Aparte de que Todas mis parejas Habían sido feministas Salía De estar muy metido En la lucha Por la batalla Del aborto Y a mí Y a mí me habían preguntado Una feminista Que pinta un hombre En un tema Tan de mujeres Como este Que en principio Respondí Para salir del paso Pero que estuvo Comiéndome el coco Durante años Hasta llegar a la conclusión De que si quería Pintar algo En el sentido De que si quería Contribuir Y ser útil No tenía que estar En una batalla Tan específica De mujeres Sino Tratar de analizar Que era lo que podía hacer Hacia el resto De colectivos De los hombres Para promover Su incorporación Consciente Al impulso De la igualdad Bueno pues Estos hombres Pegados al feminismo Y vinculados Generalmente Básicamente A Dos ramas Éramos gente Que teníamos que ver Con la sexología Éramos gente Que procedíamos De organizaciones De izquierdas Que estábamos Muy influidos Por el feminismo Y en algunos casos Eran terapeutas Eran analistas Casi todos Eran analistas Y lo primero Que creamos Al principio De los 90 Fue una red De hombres Que se planteaba Como objetivo El apoyo A las reivindicaciones De las mujeres Y el trabajo Con hombres Para contribuir Al cambio De los hombres A favor De la igualdad Desde el año 79 Que escribe Marqués El artículo Hasta el año 99 97 Perdón 98 Los grupos De hombres Nos dedicamos A mirarnos En el ombligo A analizarnos Críticamente A hablar De nuestros privilegios A intentar De cambiarlo En la vida En la vida Íntima En las relaciones De pareja Básicamente A esas cosas Y hay Un dato Que de golpe Lo cambia todo Lo cambió A nivel social Pero tuvo un impacto Tremendo sobre nosotros Sabéis que en Andalucía Ana Orantes Dice en la televisión Que está siendo maltratada Por su marido Y cuando vuelve a casa El marido La ata a un árbol Y la quema Eso tiene un impacto Mediático Tremendo Que hay un antes Y un después En la sensibilidad En el estado español Respecto a la violencia De género De la muerte De Anorantes Y el grupo De hombres De Sevilla Se plantea Que malditas Las ganas Que tenemos De salir A hacer cosas En la calle Pero Si no salimos A decir algo El silencio Nos hace cómplices Que además Fue la frase Que acuñamos Entonces Decidimos Hacer un manifiesto Hombres en contra De la violencia Ejercida por hombres Contra las mujeres Decidimos salir A la calle A recoger firmas De hombres Para denunciar El carácter cultural De este tipo De violencia Y nos inventamos El lazo blanco Y digo no lo inventamos Porque cuando yo llego Esa tarde Noche A mi casa Se me ocurre llamar A un amigo A Luis Bonino A Madrid Se lo comento Y me dice Uy Como lo de los hombres Canadienses De lo que no habíamos Oído hablar En nuestra vida Es decir Que es el silencio Nos hace cómplices Lo que nos llevará Primero A montar Ese manifiesto Y poco después A montar También en Sevilla La primera manifestación De hombres En contra De la violencia Machista Recogiendo una propuesta De José Saramago En una entrevista Televisiva Como ya me han dado Toque del tiempo Dos cosas muy rápidas Yo tuve El privilegio De montar El programa De hombres por la igualdad Del Ayuntamiento de Jerez Que yo sepa El primer programa Institucional Dirigido A promover El cambio De los hombres A nivel mundial Lo que tenía Todo el interés Pero toda la dificultad Porque no había Nada donde copiar Te lo tenías Que inventar todo Tenías que asumir El riesgo De equivocarte Permanentemente Y comprobar Si eso era así O no era así Lo que pensabas Por ir muy corriendo Hay una cosa Que tiene que ver Con la experiencia Del trabajo de hombres Me voy a quedar A ver Lo que Si a nosotros Hay que creernos No por lo que decimos Sino por lo que hacemos No hay Ningún acto público De la historia Del movimiento Son 35 años De historia Ya Del movimiento De hombres En el Estado Español Que no haya sido Un acto De denuncia Y de lucha Contra las desigualdades Que padecen Fundamentalmente Las mujeres O en contra De la homofobia Ninguno Yo pido Que se me ponga Un solo ejemplo En el que El objetivo Del acto público No haya ido En esa dirección Sobre el tema Del trabajo Público Con hombres Yo no quería Planteárselo a Miguel Pensaba que se iba a quedar Pero Hombre Miguel No nos ha contado Porque era el tema De la mesa anterior Con qué dificultades Se encontró Él en el Ministerio de Igualdad Para promover El trabajo Con hombres Y quién era Qué colectivos Fueron Los que le impidieron Desarrollar Ninguna iniciativa Seria Hasta el punto De pedir su dimisión Cuando él En el ministerio Planteó la posibilidad De dedicar Algún recurso A trabajar Con hombres Por último Y con esto Acabo El trabajo Institucional Tiene Una gran ventaja Y un inconveniente La gran ventaja Es que te permite Llegar Al conjunto De la población Lo que quiere decir A todos los sectores Por tanto A desarrollar Pedagógicamente Un discurso Adaptado A las preocupaciones De cada colectivo Sean parados De larga duración Policías locales Adictos A las distintas drogas En rehabilitación O hombres comunes Con lo cual Es un privilegio Tremendo Tiene Dos problemas A mi juicio Que valdría la pena Considerar Como demuestra La desaparición Del ministerio De igualdad Y como demuestra En este momento La desaparición Del programa De hombres Por la igualdad En Jerez Uno Que depende Del color político Del que manda Cambio El color político Quien llega Dice que no Y se acabó Dos El hecho de estar Durante tiempo Financiando Todas las iniciativas Y todas las actividades Del movimiento Por hombres Por la igualdad Crea una dependencia De esto El movimiento Feminista Sabe mucho Que hace que Cuando desaparecen De golpe Toda esta financiación El movimiento Se queda un poco Desarbolado Si no llega a ser Por el intento De Gallardón De cambiar La ley de aborto El movimiento Feminista Se había quedado En muy malas condiciones Lo mismo pasa Con el movimiento En una localidad Ojo Yo estoy porque se monten No me malinterpretéis Pero si lo montas Generalmente Contratas En la propia administración No hay gente A un par de líderes Reconocidos De este movimiento En tu localidad Con lo cual Claro Contratas a los mejores Es difícil Morder la mano Que te da de comer Y el movimiento El meneillo De hombres Por la igualdad Local Pierde la agresividad Necesaria Para enfrentarse A la institución Y el movimiento Pierde la autonomía Necesaria Para mantener La tensión Que haría falta Para que los objetivos Por los que nace No decayeran Se me acaba el tiempo Espero que el debate Además pase Muchas gracias Ciertamente Abordar el tema De las masculinidades Implica Cuestionar Interpelar Y para interpelar Necesitamos Evidenciarlo Yo vengo De un país Con profundas Transformaciones Estructurales En estos últimos años Como sabrán Bolivia Es Un país Pluricultural Con la presencia De más de Treinta y cuatro Grupos étnicos Con profundas Contradicciones En la propia Constitución Del propio país Que nos ha llevado A A plantearnos El desafío De trabajar La masculinidad Desde La emergencia También De múltiples Movimientos sociales Que han traducido Sus demandas Y acciones En propuestas Que en este gobierno Actual Estamos esperando Se puedan consolidar Como política Pública Para nosotros Hablar de masculinidades Es un universo De temas Me imagino Que ustedes También Cada uno Tendrá alguna agenda Que priorizará Y cuando nos Desafiábamos A evidenciar El machismo Nos habíamos Planteado Como temas centrales En un primer minuto El tema De la explotación Sexual El tema Del acoso Callejero El tema De la falta De responsabilidad Que los hombres Asumimos En relación A los hechos Reproductivos Pero claro Nos quedaban Agendas pendientes Como el repensar La paternidad Como el tema De la violencia Etcétera Entonces Lo primero Que dijimos Como desafío Es llegar De manera masiva Y evidenciar Esta situación Y es por eso Que estamos Utilizando El Edo Entretenimiento Como una estrategia Metodológica De llegar De manera masiva A los medios Y hemos generado Una serie Que se llama Solo para Machos Esta serie Solo para Machos Se lanza En marzo De 2015 Son 13 capítulos De media hora Más o menos Que se transmitirá A nivel de televisión Nacional De hecho Producir un material En Bolivia Un material audiovisual No es fácil Pero estamos viviendo Una coyuntura favorable Con el tema De la cooperación Internacional Sistag Trabaja Desde 1999 El tema De masculinidades Pero digamos Que los primeros años No había una receptividad A trabajar el tema Y es más bien En los últimos cinco años Que de manera Coincidente La cooperación Internacional Fija Su interés En trabajar el tema En Sudamérica Y de manera muy particular En Bolivia Por ello La coyuntura favorable Nos ha permitido Generar una serie De televisión Que por costos Imaginarán No es fácil Producir Pero que también Nos ha de permitir Llegar de manera masiva A hombres y mujeres En la sociedad Porque la tradición De ver telenovelas O series Es muy fuerte En Sudamérica Esta serie Pretende básicamente Evidenciar El costo El costo del machismo Para la vida De los hombres Y el impacto En la vida De sus entornos Es a partir De esta medida Que consideramos Podemos iniciar Un debate mayor Porque de otra manera Nos quedamos mucho En talleres En cursos pequeños Donde 20 15 hombres O mixtos Están reflexionando Sobre el tema La coyuntura favorable De hablar sobre masculinidades En el país También nos ha llevado A pensar Y preocuparnos Seriamente En qué podemos lograr Y hasta dónde Podemos lograr Una reflexión En el tema De masculinidades Y comparto Esta preocupación Con ustedes En la medida En que hace tiempo atrás Me llaman Y me dicen En una X organización Estamos desarrollando Un programa de masculinidades Entonces yo muy contento Digo bueno Hemos logrado Que otras organizaciones Trabajen el tema Y cuando les pregunto ¿Cuál es el contenido Del trabajo Que están desarrollando? Me dice Estamos haciendo vasectomías Entonces ahí empezamos A preocuparnos Porque nos llama La atención Que pensar Que trabajar En masculinidades Cambiar las relaciones De poder Es trabajar Con vasectomías Entonces no hay Una comprensión Plena de lo que Estamos pensando Es el trabajo En masculinidades Y de hecho Para nosotros Es indispensable Hacer una mirada Crítica Entre las respuestas Prácticas Y las respuestas Estratégicas O sea De hecho Plantear un programa De salud de hombres Es una respuesta Práctica Creo que necesaria Y válida En el marco De los derechos humanos Pero ciertamente Eso no es Trabajar plenamente Las masculinidades Porque el sentido Estratégico Tiene un sentido Político Y el sentido Político Está fuertemente Vinculado Al cuestionamiento De las relaciones De poder Estas relaciones De poder Que generan Inequidad Sumisión Exclusión Marginalidad Y que son Sostenidas En las prácticas En las prácticas No democráticas Violentas Etcétera Entonces Para nosotros Era indispensable Empezar a hacer Un proceso Formativo Y es por eso Que hemos desarrollado El primer programa De formación De equipos humanos Que trabajen En el tema De masculinidades Por ello Hemos desarrollado Dos estrategias Una Los cursos presenciales Estos cursos presenciales Por ejemplo Son espacios Donde los hombres Porque es un espacio Intragenérico Pueden A través de Periodos De tres días O cuatro días Cada dos Tres meses Reunirnos todos Para hacer Talleres Vivenciales Reflexivos Como un ejercicio De cuestionamiento Personal Pero también De dotarnos De instrumentos Teórico Metodológicos Que nos permitan Traducir en acciones Hacia la comunidad Obviamente El público De estos talleres Es público Proveniente De ONGs En algunos casos De gobiernos Municipales De instancias De atención Y prevención De violencia Y excepcionalmente Del gobierno Nacional Pero Como estos eran Espacios Intragenéricos Y había una fuerte Demanda también De las compañeras Mujeres Que nos decían Oye No es posible Que solo Trabajen el tema Con los hombres Porque nosotras También estamos Atendiendo Hombres agresores En los servicios Legales municipales Estamos atendiendo Hombres cuando llegan A un servicio De salud Etcétera Decidimos abrir Una otra línea De intervención Que es la formación A través de cursos Virtuales Estas dos medidas Nos están permitiendo Constituir un equipo Humano Que pueda manejar Y abordar el tema Y que ciertamente Se acerque O se aproxime A la reflexión De las masculinidades Desde esta mirada De respuesta práctica Pero principalmente De respuesta estratégica Adicionalmente Hemos pensado Que no es posible Sostener una agenda De trabajo En masculinidades Si no tenemos La capacidad De involucrar A instancias Del Estado Es por esto Que nos ha parecido Indispensable Involucrar Dentro de las estructuras Del Estado A los gobiernos Municipales Porque son los gobiernos Municipales Los que según Las leyes estructurales Del país Deben brindar Servicios concretos Como servicios De atención De violencia Servicios de acogida Inclusive servicios De salud Y muy recientemente La construcción De currículas educativas Y entonces Nos ha parecido Indispensable Hacer alianzas Con ellos La semana pasada Por ejemplo En un trabajo De coordinación Con la red peruana De masculinidades El día Miércoles pasado Estuvimos lanzando La campaña Lazo blanco Que ya la comentaban Que es una campaña Donde Pretendemos De manera concreta Involucrar A los hombres En la renuncia A prácticas violentas A los hombres Para interpelar Y cuestionar La violencia Con la red peruana De masculinidades Logramos Involucrar A la alcaldía Metropolitana De Lima Más espacios Académicos Como la universidad Cayetano Heredia Para el lanzamiento Y la apropiación De la campaña Lazo blanco Un día después El día 14 Hicimos el mismo ejercicio Con el municipio Metropolitano De La Paz En el caso de Bolivia Y con la universidad Estatal Y es muy interesante Porque en ese ejercicio Lo que hacíamos Es simbólicamente Involucrar Al alcalde En el caso de La Paz Y a la alcaldesa En el caso de Lima Pero también A los rectores De las universidades Como imágenes públicas Que se comprometían A través de su posición Y su cargo En trabajar El tema de la violencia Denunciar El tema de la violencia E instaurar Una cultura de paz Al interior De sus instancias Organizativas También Nos ha resultado Indispensable El tema De hacer reflexiones Profundas Del tema De masculinidades Y hemos identificado Que hay como dos grupos Que no necesariamente Son antagónicos Muchas veces Comparten espacios Pero que a veces Tienen agendas diferentes El espacio académico Y el espacio activista Y cada cierto tiempo Cada dos años En este caso Estamos generando Lo que se llaman Encuentros de reflexión Sobre masculinidades Donde Activistas Y académicos Nos sentamos Hombres y mujeres A reflexionar Y a compartir Múltiples Análisis De diferentes temas Que nos han de permitir Generar estrategias De intervención Pero también Un desafío Que nos quedaba pendiente Y que nos ha parecido Indispensable De trabajar Extender puentes Con las compañeras Feministas Me sorprendió Muchísimo Por ejemplo En un X evento Sobre el tema De violencia Si hablábamos De la violencia Si hablábamos De los altísimos costos Que la violencia Tiene para la vida E integridad De las mujeres Y una de las compañeras En el evento No nosotros De masculinidades Sino una propia feminista Levanta la mano Y dice Oigan compañeras Pero los hombres También mueren Por hechos de violencia Y otra De ellas Responde Y le dice Pero que se maten Es su problema Entonces Ahí nos empezó A dar vueltas En la cabeza La intensa necesidad De pensar Oye El fin es el mismo Estamos bajo Una estrategia Un sentido político Pero definitivamente No podemos desvalorizar O desmerecer El trabajo del otro Ambos se suman Ciertamente Cada uno por su lado Pero se suman Es por eso Que la próxima semana Estamos organizando Un evento Que se llama Reflexiones en torno al poder Aportes desde el feminismo Y el trabajo En masculinidades Y será un primer espacio Donde compañeras feministas Y los que trabajamos Masculinidades Nos sentaremos Para empezar a reflexionar Qué nos une Qué nos articula Y cuáles pueden ser Nuestras estrategias Diferenciadas De hecho Trabajar masculinidades En Sudamérica Les decía Es una oportunidad En la medida Que todavía Contamos con cooperación No todos los países Ciertamente Hay algunos Que aún cuentan Con el privilegio De recibir fondos De la cooperación Bolivia por ejemplo Es el único En Sudamérica Que recibe fondos De AECID Cooperación española O del gobierno español Pero por el otro lado Cooperaciones muy importantes Como la holandesa La sueca Están abandonando Y el país Lamentablemente Los indicadores De desarrollo humano Son nuestros enemigos Porque numéricamente Dice que estamos mejor Pero la realidad interna No necesariamente Se refleja así Mientras tengamos Este apoyo Se constituye En una oportunidad De trabajar Y de generar Estos espacios Pero ciertamente El activismo Se tiene que consolidar Porque en algún minuto Estos procesos Van a acabar Y vamos a necesitar Pues hacerlo Desde nosotros Por el compromiso Que tenemos Y que ciertamente Se está consolidando En una base social Un elemento adicional Que hemos visto Y que es indispensable De trabajar Son las agendas pendientes Ciertamente La violencia Es un tema Que necesitamos Abordar Permanentemente Pero una agenda Que nos ha surgido Como demanda De los espacios De reflexión Es el repensaje De las paternidades Nos parece Una oportunidad Interesante De trabajar Con los hombres El que es La paternidad Pero también Ciertamente Preguntarles A las compañeras Que es lo que Están ellas viendo Es una nueva paternidad O un ejercicio Paterno diferente Otro de los elementos Que nos parece Una agenda pendiente Y que no lo habíamos Reflexionado Hasta hace pocos meses Atrás Es el tema Del ciclo vital Y nos llama Mucho la atención Que Y lo planteamos Ayer Cuando alguien Decía Oigan En una reunión Del colectivo Sudamericano Más el español ¿Qué edad tienen Los que estamos Trabajando este tema? Y la gran mayoría Si no todos Estábamos por encima De 40 años ¿No? Y el recambio Generacional Es una realidad Y necesitamos Empezar a pensar Cuánto de esta agenda Está realmente Siente un interés De la población joven Lo mismo Que le está pasando Al feminismo Este Pasado mañana Se va a empezar A desarrollar En Sudamérica El encuentro Feminista Latinoamericano En Perú Y uno de los temas Que estarán Reflexionando Es justamente Este tema El recambio generacional Y que nos tocará A nosotros hombres También empezar A ver En qué medida El tema De lo generacional Y los intereses Y expectativas Tienen a ver Con los jóvenes Especialmente Los menores De 25 años Si es que Estos se están Cuestionando Lo que nosotros Nos estamos cuestionando O si nuestro cuestionamiento Tiene a ver Justamente Porque bueno Ya hemos logrado Ciertos niveles De éxito Del modelo Y ahora podemos Darnos el lujo De cuestionarlo O interpelarlo Vamos en ese proceso Como verán Tendría mucho Para contarles Pero en todo caso Yo creo que ustedes Están invitados A visitar Nuestras páginas web Porque cada una De ellas Tiene un aporte Significativo De lo que se está Trabajando en masculinidades En el país Y a nivel de la región Me hubiera gustado Hacer un mapeo Un poco regional Pero ciertamente Perú Colombia Tienen unos aportes Fantásticos En trabajo En masculinidades Y generación teórica Que está empezando A plantearnos Desafíos Como Si hablar De masculinidades Es estratégico O más bien Hablamos del sujeto Concreto Que en este caso Es el hombre Si la categoría Masculinidades Es suficiente Para poder abordar Lo que estamos Trabajando Y finalmente Nuestro repensaje De lo que es La categoría Poder Sin más Muchas gracias Bien En primer lugar Yo os quiero decir Que aunque pone Que se Aunque se Que voy a hablar De la experiencia En el trabajo Con hombres En Euskadi Pues yo Os voy a hablar De la experiencia En el trabajo Con hombres Desde las instituciones En Euskadi Porque yo Sinceramente No me encuentro Capacitado Para hablar De todas las experiencias Que se están Desarrollando En Euskadi En el ámbito De los hombres Por la igualdad Entonces Así que Yo os voy a hablar En concreto De qué es lo que Se ha hecho Desde las instituciones Y en particular Os voy a hablar De la iniciativa Gizondus Una iniciativa Que surge En 2007 Y surge Con el objetivo Último De implicar A los hombres A favor De la igualdad Iniciativa Impulsada Por Ema Cunde Por el Instituto Vasco De la Mujer Y como digo Bueno pues en este caso Tuvimos la suerte De que si teníamos Algún referente Que era Jerez El Ayuntamiento De Jerez Ya lleva unos años Con su programa De hombres por la igualdad Y bueno pues en ese momento Pues fue un referente Importante Yo os voy a hablar De cómo surgió el programa De cuál es la filosofía Que hay detrás de él De qué cosas hemos hecho En breve Intentaré De cuáles son los logros Y cuáles son los retos Me gusta más la palabra retos Que no fracasos Como en el programa Porque el fracaso Me parece que es como Un poco limitante Y como no invita más a parar Que qué hacer Pero bueno Sin más Bueno ¿Cómo surgió el programa? Pues fundamentalmente Se dieron varios factores Que coincidieron Y que hicieron Que surgiera el programa Yo creo realmente Uno era Como ha comentado antes ELO El marco jurídico favorable Estaban aparte De esas recomendaciones A nivel internacional europeo La ley 4.2005 De igualdad Del país vasco Habla Yo creo que es la única Que yo conozca Que habla específicamente De acciones positivas Dirigidas a los hombres A partir de que Se aprueba esa ley Todos los planes De igualdad De la comunidad De autónoma En Bascari Contienen objetivos Dirigidos en Ticar a los hombres A favor de la igualdad Entonces bueno Hay un contexto Favorable En el marco jurídico Digamos Otro factor fundamental Fue la voluntad política Al mayor nivel Además El Endakari Barretxe Estaba empeñado En que antes De que termina La legislatura Liderar un programa Dirigido específicamente A los hombres Para que se impliquen A favor de la igualdad Y ahí coincidió La voluntad De el Endakari Con la voluntad De las personas Que estaban entonces En la dirección De Macunde Tanto Izaskun Madariaga Como Izaskun Moyoa Como a Mirena Enzamada Que quiero señalar ¿Qué más se dio? Pues que había personas Preparadas a nivel técnico Para poder desarrollar Un programa Estas características Tanto dentro de Macunde Como afuera Y en el caso De como fuera Quiero citar expresamente Tanto A José Chu Y A José Chu Riviera Y a Richard Bacete Que han estado Desde un inicio En el programa Y que bueno Pues que sin ellos El programa Pues no hubiese sido Lo que ha sido ¿No? ¿Y qué más se dio? Ha sido también Pues ha sido otro factor importante Que es que cuando surgió el programa Hubo un apoyo Mayoritario De aquellos hombres Que ya estaban trabajando Con hombres Digamos A favor de la igualdad Yo creo que ahí hubo A pesar de las diferencias Y demás Pues sí que Hubo un apoyo ¿No? En cuanto a la filosofía Os voy a decir los puntos Que yo creo que resumen La filosofía del programa Unos ya se ha dicho aquí ya Varias veces Que la igualdad No es posible Sin la implicación De los hombres Si el 50% De la población Se mantiene Al margen De este proceso Pues es inviable Otra idea clave Es que es más fácil Implicar a los hombres Si se trabaja de forma específica Es nuestra experiencia Yo llevo 18 años trabajando En el Instituto Vasco La mujer Y cada vez que organizamos Algún curso Pues la media De la presencia De hombres Era un 10-15% Entonces Al hacer cosas específicas Y más pensadas Para que vengan Es más fácil De que vengan Y de hecho Ahora en los cursos Que organizamos Desde X-Hondos Pues el 55% De las personas Que acuden Son hombres Otra idea Clave Que había Detrás del programa Es Que si el objetivo Es cambiar Los comportamientos Machistas De los hombres Lo primero Que tendremos Que cambiar Es El pensamiento Que genera Esos comportamientos Machistas Si pensamos En machista Nos comportaremos De forma machista Entonces La clave Está en el cambio De mentalidad Y por eso La mayoría De las actuaciones Que desarrollamos Van dirigidas a eso A un cambio De mentalidad Que luego Genere un cambio De comportamiento Otra idea Que es clara Del programa Es Estamos hablando De un programa Que se enmarca En el feminismo Institucional Así como Macunde Tiene otros programas Pues este es Otro más ¿Qué quiero decir esto? Que compartimos El mismo marco Ideológico Legislativo Y programático Que el resto De programas De las políticas De igualdad No es una vía Paralela No van las políticas De igualdad Por un lado Y nuestro programa Dirigido a hombres Por otros Sino que la idea Es integrarlos Integrarlos Y que se complementen Porque esos marcos Lo que nos dicen Es que Lo prioritario En estos momentos Es el empoderamiento De las mujeres Y entonces Planteamos Este programa Como un complemento Necesario A ese empoderamiento De las mujeres Y nunca en detrimento De lo que se está Haciendo en ese ámbito Y por eso Nuestros mensajes Fundamentalmente Así como en el caso De las mujeres Lo que intentamos conseguir Es promover Su acceso A los recursos Al poder Y a los derechos Pues en el caso De los hombres Fundamentalmente Lo que tratamos Es buscar Una renuncia De privilegios Los mensajes son Corresponsabilízate Reparte el poder Reparte tu tiempo De ocio Implícate Y no seas neutral Ante la violencia Contra las mujeres Etcétera Ahora bien También les decimos Que esa renuncia Tiene un premio O dos No sé Uno que es Que te hace más libre Y otro que te hace Mejor persona Otra idea Es que el trabajo Con hombres Hay que hacer Respetando su Su diversidad Diversidad Tanto Sea por el origen Éndico Sea por tu opción O orientación sexual Sea por tu clase social Etcétera Etcétera Importancia De tener en cuenta De que Somos hombres Muy diferentes Y de muchas maneras En cuanto a las actuaciones Que desarrollamos A partir de 2007 Pues lo primero Que hicimos Fue sobre todo Actividades De mucha Repercusión Mediática Digamos Porque lo primero Que queríamos decir Es que tenemos Que llegar a la gente Para decir Que la igualdad También es algo Que nos afecta A los hombres Y que es cosa nuestra Entonces bueno Planteamos en 2007 Un congreso internacional Sobre masculinidad Civil y vida cotidiana Que en el participaron Unas 400 personas Otro acto También Actividad Que desarrollamos En 2007 Fue una campaña Un spot publicitario Que se emitió En la televisión Pública vasca Con el lema La igualdad Te hace más hombre Seguramente hoy en día No usaríamos Ese lema Estoy pensando En Lucho Que ha comentado antes Pero también En ese momento Lo que queríamos Es llegar a los hombres Entonces tenía Que ir la palabra Hombre Y tenía que hacer Algo que les apelara Y yo comparto La idea De que el objetivo Final es Destruir los géneros Pero igual Con un mensaje De que Acércate a la igualdad Que nuestra idea Es acabar Con la categoría Hombre Pues no sé cuántos Y nos iban a acercar O sea Quiero decir Que usemos Estos levas No quiere decir Que no podamos Compartir La idea De final Que es Por lo menos La mía De destruir Los géneros Bueno Otra cosa También mediática Importante Que hicimos Fue aprobar Una carta De los hombres Vascos Por la igualdad Y contra la violencia Hacia las mujeres Fue un acto Liderado Por el propio Lendacari Barreche Que fue acompañado Por muchos hombres Del mundo político Del mundo Del ámbito jurídico Del deporte Etcétera Acompañado también Por hombres Que ya venían trabajando Con hombres a favor De la igualdad También por hombres anónimos Bueno Fue Un acto Yo creo que importante Y simbólicamente Muy importante Y a Lille Bueno La idea de esta carta Era no solo Queríamos buscar Un compromiso Individual Y colectivo De los hombres Vascos A favor de la igualdad Entonces La carta Está planteada No en términos Yo estoy a favor De O en contra De Sino más bien Yo me comprometo A Esa es un poco La idea De la carta Y ahí se recogen Una serie De comportamientos Prácticos De la vida cotidiana Que es los que queremos conseguir Para Para lograr un cambio Que permita avanzar Hacia la igualdad Fue Pues hicimos Entregamos mochilas A los hombres Que iban a ser padres Las entregamos A través De los y las matronas De los servicios Públicos de salud Es aquí de Echa Y casos de adopción A través de Los órganos Competentes De las diputaciones forales Y son unas mochilas En las que hay una serie De materiales De sensibilización Dirigidos A promover Una paternidad Más corresponsable E igualitaria Entonces Bueno Los tenéis en la web También Pero bueno Ahí había Una guía Sobre Hombres igual de masculinidades Una guía Sobre Paternidad igualitaria Con consejos para hombres Para implicarse En la igualdad Había también un vídeo Un vídeo En el que contaba La experiencia De paternidad De once padres Algunos eran personas Pues más conocidas Digamos Públicamente Y otras personas anónimas También un cuento De la escritora Carmele Jallo Que es el secreto De papá Digamos Aitar en secreto A O secreto de Aita Que habla De la relación Entre Padre Y su hijo También entregamos En esa mochila Lo que llamamos Un verdinómetro Que es Pues una Un juego Una tabla En el que La idea es apuntar Pues Cuánto tiempo Dedica cada cual Al trabajo de cuidado Entonces bueno Era un juego Pero en el fondo No era tan juego O sea Quiero decir La idea es hacer visible En este contexto De la paternidad y maternidad Cuánto tiempo dedicamos Cada cual al cuidado Con el fin de que eso Se hiciera una negociación O bueno Se hiciera un reparto Más igualitario Y también incluso Incluía una pegatina Para poner el coche Estas típicas de bebé a bordo Pues un poco Pues usando un símbolo Tan masculino como el coche Pues la idea de que Hacer visible Que hay hombres O padres Que están a favor De la igualdad Esto duró hasta 2011 Porque Pues podéis imaginar El costo de esto Pero bueno A partir de ahí Están materias disponibles En la web Y lo seguimos difundiendo A otro nivel Pero bueno Yo creo que fue Una experiencia Pues muy potente En 2008 Hicimos un acto Público De los hombres vascos Contra la violencia Hacia las mujeres Y lo he puesto aquí Porque es el primer acto Que organiza Macunde De estas características En los que Dos tercios De la gente Que había allí Eran hombres Nunca se nos había Entonces bueno Es un acto Yo creo que también De un fuerte valor ¿Qué más cosas Hemos ido haciendo? Entre 2009 Y 2012 Se vinieron concediendo Subvenciones A asociaciones de hombres A favor de la igualdad Una línea subvencional Dirigida a hombres A favor de la igualdad ¿Vale? Hemos participado En muchas actividades De sensibilización Y formación Todos estos años En congresos En medios de comunicación En foros internacionales También Se nos ha invitado Otra labor que hacemos Es difundir Los cursos Que hay Sobre igualdad Sean másteres universitarios Otros posgrados Etcétera O cursos Que se organizan Desde las propias instituciones Esto es en este caso Desde el Instituto Vasco De Administración Pública O otras instituciones públicas Los difundimos Entre los hombres Con el fin De conseguir Que no solo vengan A nuestros cursos Sino también A otro tipo de cursos Que se están organizando A favor de la igualdad Y luego Yo creo que La actividad estrella De nuestro programa De la iniciativa X-Sondos Es el programa De formación Y sensibilización Que pusimos en marcha En 2009 Es un programa Compuesto por Pues muchos cursos Un programa En el que hay Pues eso Que tiene las características De ser gratuito De tener una amplia Y variedad de oferta Y que Que es muy flexible Entonces organizamos Cursos Como ha comentado el compañero También hacemos La parte presencial Hay cursos presenciales Hay cursos por internet Y luego yo creo Que lo que nos ha funcionado Sobre todo Son lo que llamamos Los cursos A la carta Esto quiere decir Los primeros cursos Que hicimos En los que poníamos La temática La fecha La hora Y el ponente Y tal Los primeros cursos Pues muchos Los tuvimos que suspender Porque no acudía A nadie Entonces La fórmula Que usamos Es hacer un catálogo Una oferta De cursos Entonces Lo que abordamos Son temáticas De hombres Igual de masculinidades Pero temas diversos Pues puede ser La corresponsabilidad O las violencias masculinas O la violencia Contra las mujeres O salud O seguridad vial O paternidad O lo que fuera Entonces damos Una oferta amplia Para que luego Sean las entidades Quienes nos soliciten Hacer cursos Entonces nos adaptamos Digamos A sus horarios A sus tiempos Etcétera Hemos dado cursos Pues para ONGs Para administraciones públicas Para escuelas Para sindicatos Para empresas O sea Pues ha habido Nos ha llegado la demanda Desde muchas entidades Diferentes Eso sí Normalmente A través de Son las mujeres Los que nos demandan Cursos para los hombres Esto es así Y hemos dado cursos Pues eso A policías A bomberos A gente que está En centros penitenciarios A profesorado Bueno A personal de administraciones públicas Pues un montón de cursos Luego ya veréis Enseguida os enseño los resultados Hemos también organizado Seminarios Para abordar el tema De Las políticas de igualdad Dirigidas a los hombres O como implicar a los hombres Desde las instituciones Tenemos también publicaciones Varias Y en estos momentos Estamos trabajando En el proyecto Gastea Berrinta Sunean Que es Un proyecto dirigido A la población joven Especialmente a los chicos Para prevenir Conductas Machistas y violentas A través de las nuevas tecnologías Es decir Es un videojuego En el que Tienes que Es un día De un chico O de una chica Depende de lo que elijas que seas O lo que quieras ser Y te van Pasan Diferentes situaciones Y tú tienes que afrontarlas Y la puedes afrontar De forma más igualitaria O menos Y en función de eso Se te va a dar Una puntuación Y esto va acompañado también Con unas materias didácticas Con el fin de que esto pueda ser Una herramienta educativa Que se pueda usar En espacios de educación Tanto formal Como no formal En breve esperemos Que lo podáis ver Y ya para terminar Me gustaría hablar De los logros Y de los retos Los logros Pues bueno Que 10.300 hombres Hayan firmado la carta A favor de la igualdad Pues bueno No deja ser de poner una firma Pero incluso poner una firma En una cosa de estas No es tan sencillo Tenéis a José y yo Richard Que lo pueden Os lo pueden Atestiguar En el largo de estos años Hemos conseguido Que 5.000 hombres Hayan asistido A nuestros cursos Se valora O sea Con unos índices De satisfacción Muy altos además En 90% De las personas Que han pasado por ellos Consideran que son Útiles Para su vida personal Y profesional Hemos repartido 30.000 mochilas A hombres Que van a ser padres Pero claro Repartes a los hombres Pero es para toda la familia Porque Si hubiésemos repartido Las mochilas A las mujeres Seguramente Los hombres Nos hubiesen interesado En ellas Ahora bien Si al repartir Una mochila Sobre igualdad A los hombres Pues no solo despiertas En su caso El interés del hombre Sino también De las mujeres Que los acompañan Tenemos 5.000 personas A las que les gusta Nuestra página web En Facebook Hemos favorecido Que se hayan creado Nuevos grupos de hombres Por la igualdad En la comunidad Hemos tenido reconocimientos Hemos sido considerados Buenas prácticas Por algunas instituciones Y yo creo Que lo que es más importante Nos hemos Yo creo Que somos un referente Tanto dentro de la comunidad Como fuera De un programa institucional Dirigido a implicar A los hombres A favor de la igualdad Y como digo Los retos Serían el tema De profundizar En la evaluación De hecho Ya vamos a empezar A hacer una evaluación Del programa Mira El hilo De lo que comentaba antes José Ángel El año que viene Vamos a evaluar El programa Más allá de los datos Que tenemos Sobre índices de satisfacción De los cursos O quienes pasan Por los cursos O cuánta gente Firma nuestra carta La idea es saber En esos hombres Que están pasando Por los cursos Qué impacto Estamos teniendo Entonces Esperemos que Para el final Del año que viene Podamos tener Algunos resultados Otro reto Es aprovechar Las críticas Que nos hacen Como oportunidad De mejora Otro reto Es llegar A un mayor número De hombres También Eso sí Sin hacer sombra Al trabajo Que se está haciendo Para el empoderamiento Hacia las mujeres Y otros Buscar consensos Sobre cómo trabajar Específicamente Con los hombres Yo creo que ahí Todavía tenemos Mucho por trabajar Y ya para terminar Pues simplemente Me gustaría decir Que los hombres Somos Como se ha comentado Aquí Parte del problema De la desigualdad Parte fundamental Pero somos También parte De la solución Y en esa medida Yo creo que hasta la fecha Han sido mayoritariamente Las mujeres Las que Han tirado del carro Hacia la igualdad Y yo creo que ya es hora De que los hombres En mayor medida Renunciemos A nuestros privilegios Y nos comprometamos Conjuntamente Con las mujeres En pos de una sociedad Más justa e igualitaria Una sociedad Que potencie Las posibilidades De desarrollo humano Tanto de unos Como de otras Y una sociedad Donde Seamos Pues al fin y al cabo También más felices Es que arricasco Aplausos 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 Aplausos